Muy buenos días, profesor. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Le vamos a estar haciendo unas preguntas para conocer más sobre usted y sobre el área de la psicología. Me gustaría que nos diera una breve introducción de dónde estudió y en qué hizo su doctorado. Sí, yo estudié en la Universidad de Harvard y me especialicé en Counseling Psychology, que es un área de la psicología que tiene que ver con ayudas a personas que tengan disturbios psicológicos leves. Muy bien. ¿Qué trabajo estás realizando en el momento relacionados con esa área del Counseling Psychology? Pues yo me he alejado un tanto del área de Counseling Psychology y hemos trabajado más, por ejemplo, el área de sistemas tradicionales de ayuda, que se conocen como sistemas folclóricos de ayuda. Por cierto, tenemos un curso en el programa de psicología que se llama así mismo, sistemas folclóricos de ayuda, que son sistemas de ayuda desarrollados por personas no profesionales, personas que no han estudiado cómo ayudar en escuelas graduadas. A estas personas en algunas culturas se les conocen como sanadores tradicionales. A mí me interesó desde hace años el conocer, ya que varios estudios señalan que estas personas, estos sanadores folclóricos, sanadores tradicionales, son efectivos, ayudando. A mí me interesó entonces estudiar cómo aquí sanadores tradicionales en Puerto Rico se convierten en fuentes de ayuda efectivas para mucha gente en Puerto Rico. Así que mucho de mi trabajo, trabajo inicial, tiene que ver con eso, estudiando la efectividad de estas personas y tratando de compararlos con los profesionales de ayuda. Ahora que mencionó sobre los cursos que ofreció, me gustaría que hablara de los cursos que actualmente está ofreciendo. Sí, pues nosotros aquí en el programa de psicología ofrecemos varias, varios clases. Uno de ellos es la psicología analítica de Carl Jung, que es uno de mis cursos preferidos. Yo, no sé si hay alguna orientación en psicología que me gusta, es la psicología de Carl Jung. También ofrecemos el curso de psicología de la Internet, porque también me interesa el impacto que está teniendo la tecnología, particularmente las tecnologías de Internet en la conducta humana, porque creemos que en el futuro ese impacto necesita ser estudiado de manera más profunda por la psicología. Hace unos, un año y medio, dos años atrás, ofrecimos también un curso sobre la psicología del amor. El tema del amor es un tema que me interesa mucho, pero creo que también es un tema esencial para la comprensión de la conducta humana, además de que es un tema vital en términos del desarrollo humano. Y también ofrecemos el curso, como mencionábamos, el curso de sistemas folclóricos, el curso de sistemas, lo que llamamos sistemas folclóricos de ayuda, que también se conoce como el curso de sistemas alternos de ayuda. En el futuro, tengo pensado ofrecer el curso de psicología de la felicidad, que es un curso que también hay un interés marcado en ese tema. El semestre pasado ofrecimos el curso de psicología, la psicología del cine, como tema especial, y es un curso que queremos ofrecer como curso permanente, porque lo ofrecimos como un tema especial. Así que estamos trabajando también en crear ese curso permanente. Estos son algunos de los cursos que ofrecemos. Muy bien. ¿Qué investigaciones has realizado o estás realizando relacionadas con el counseling psychology o con alguna de las clases que estabas hablando? Como mencionamos, el área de los sistemas alternos de ayuda, realizamos investigación en esa área. Después pasamos a trabajar específicamente con el impacto de la tecnología en la conducta humana. Trabajamos también en cómo utilizar las tecnologías de aprendizaje para facilitar los procesos de enseñanza de manera efectiva. Y estuvimos trabajando hace un tiempo atrás en un proyecto de gobierno, de lo que se conoce como gobierno electrónico. Y esto fue aquí en el pueblo de Mayagüez, facilitando que el municipio de Mayagüez ofreciera, comenzara a ofrecer servicios electrónicos a través de internet para que la ciudadanía pudiera resolver algunos de sus problemas. Eso ha sido alguna de las investigaciones. En su opinión, ¿qué problemas enfrenta el counseling psychology en nuestra isla? Pues yo creo que el problema esencial y particularmente de los servicios de ayuda para las personas que tienen algún tipo de problemática emocional es, número uno, el poco acceso que tiene el pueblo hacia los servicios de salud mental. Sabemos que en realidad el gobierno no le pone la atención que necesitan los servicios de salud mental. Y tenemos muy pocos profesionales de ayuda trabajando en centros de salud mental, en centros psiquiátricos. Ese es el primer problema. Cuando alguien va a pedir una cita, tiene algún problema de depresión, de ansiedad, pues muchas veces se encuentra que la cita tiene que esperar cuatro o cinco meses para una cita. Así que ese es el principal, yo creo que uno de los principales problemas en términos de que el gobierno no ha realizado, no se ha dado cuenta de la importancia que tiene la salud mental en nuestra isla y que la mayor parte de los problemas que el pueblo de Puerto Rico tiene son problemas de naturaleza psicológica. Así que la psicología se convierte en realidad o debe ser una de las disciplinas más importantes en términos de la transformación de nuestra sociedad. Y cuando vemos esto, por ejemplo, es interesante que al principio el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Obama, una de las cosas que hizo Obama fue tener un grupo de analistas especializados en ciencias de la conducta y que estos analistas estuvieran dándole apoyo y orientación en términos de cualquier tipo de iniciativa. Y yo creo que eso sería una de las cosas que también ayudaría mucho a facilitar la transformación de nuestra sociedad, de que el gobierno tuviera un grupo de consultores profesionales de ayuda, científicos de la conducta, asesorando cualquier tipo de iniciativa que se tenga, sea para trabajar prevención de la violencia, sea todo este asunto de perspectiva de género. Una de las cosas que me gustó mucho fue el ver al presidente de la Asociación de Psicología de Puerto Rico en este grupo, ¿no?, apoyando la perspectiva de género y reuniéndose con el gobernador de Puerto Rico. Yo creo que la psicología no se puede quedar dentro de la oficina, dentro de la sala de clases, dentro de los salones. Tiene que ser una psicología que fomente el cambio social y de la única manera, porque realmente tiene que darse aquí dos cosas. Es un número uno, el cambio interno de cada una de las personas, pero también ese cambio interno debe repercutir en cambios sociales, en cambios políticos. Y en ese sentido, la psicología tiene que ser una psicología que aspire a ser una psicología revolucionaria, y no una psicología solamente concentrada en cambiar a un individuo, porque hace falta, ¿no?, una psicología que tenga impacto político, social y económico. ¿Cuál es el futuro del Counseling Psychology en el recinto de Mayagüez y en la isla? Yo creo que, sin duda, es una especialidad muy importante. Y dentro de las áreas clínicas, es una de las áreas también más estudiadas y más seleccionadas por estudiantes para hacer, realizar estudios graduados. Y a veces, muchas veces, los estudiantes se enfocan en la psicología clínica, porque es usualmente lo que está relacionado al área clínica. Sin embargo, no se dan cuenta que existen otras áreas clínicas, como la psicología escolar, el Counseling Psychology, que pueden ser también buenas opciones. Y muchas veces, opciones que pueden fomentar su desarrollo o su desarrollo profesional. Así que, el futuro dentro de las áreas, cualquier tipo de área clínica, en Puerto Rico y en el mundo, siempre hacen falta psicólogos clínicos, siempre hacen falta Counseling Psychology, siempre hacen falta psicólogos escolares. Como mencionamos ya, a nosotros nos parece que los principales problemas que confronta la sociedad son de naturaleza psicológica. Así que, si nosotros tenemos profesionales especializados y contribuyendo, por otro lado, a trabajar con los problemas que nos están afectando, pues vamos a tener una sociedad más feliz. Y me parece que el objetivo de estas áreas clínicas de psicología, el Counseling Psychology, es fomentar el bienestar del individuo, es fomentar que podamos ser más felices. En ese sentido, el tema de la felicidad detrás de todo esto es uno esencial, porque lo que se ha encontrado es que si la persona es feliz, puede ser entonces más productiva en su trabajo, puede ser más exitosa, puede entonces lidiar de manera más efectiva con cualquier tipo de crisis que se le presente. Y es por eso que un área del Counseling Psychology que se ha desarrollado, el área de la psicología positiva, es un área que a mí me parece que debe tener ahora mismo muchísima relevancia para el desarrollo de la sociedad, para el pueblo, no, para nuestro pueblo. Ya que toca los temas de optimismo, felicidad, cómo nosotros podemos ser mejores seres humanos y cómo podemos afrontar de manera más efectiva las crisis que se nos presenten. Muy bien. Ahora quisiéramos que nos hable un poco más de usted, como dejando a un lado al profesor, y me gustaría que nos hable sobre sus hobbies y sus pasatiempos. Ok. Yo he desarrollado un interés en los últimos meses por correr, así que hemos estado entrenando, hemos estado corriendo bastante frecuentemente porque queremos, una de las metas es correr en el 10K del Teodoro Moscoso. Así que ya podemos hacer las 6 millas bastante fácil. Y he encontrado que una de las cosas que uno puede hacer para mejorar su salud física y emocional es correr. A veces, y tengo que decirlo, a veces hasta mucho mejor que cualquier tipo de terapia. Se convierte, el correr se convierte en una de las mejores terapias. Es que yo creo que una de las cosas que debemos hacer también como profesionales de ayuda es fomentar estas otras actividades que las personas pueden realizar y que redundan en muchísimo beneficio, porque la persona corre, pierde también algunas libras. Una de las cosas que se ha encontrado en relación a correr y hacer ejercicio es que también previene la depresión. Es también muchísimo bueno para reducir la ansiedad. Así que me ha encantado esto de continuar corriendo y espero seguir corriendo hasta que tenga 120 años. Otra área que me ha interesado en los últimos meses es hornear. Y he estado aprendiendo sobre hornear, como hacer un bizcocho, postre. Hago tal vez el mejor pan de guineo y nueces que se pueda comer. Y he encontrado también en el hornear algo bien interesante y es que también es terapéutico. Desde el olor, desde el asunto de uno producir algo que tú dices, contra, ¿cómo yo pude hacer esto? Con un conocimiento mínimo, porque yo sé muy poco de cocina y de todo lo que tiene que ver con repostería. Pero es fascinante uno comenzar a aprender sobre algo nuevo que uno nunca lo ha intentado y ver las cosas maravillosas que uno pueda hacer en la cocina. Así que he estado entre el hornear y el correr como uno de mis hobbies. Y también, en ocasiones cuando puedo, me gusta kayakear. Así que es también un excelente ejercicio. Muy bien. Y ahora quisiera que nos mencionara alguna de sus lecturas favoritas y lecturas que usted crea que todo estudiante de psicología debería de leer. Pues uno de los libros que yo siempre recomiendo a los estudiantes de psicología es la autobiografía de Carl Jung, Memorias, Sueños, Pensamientos. A mí me parece que es tal vez, todo estudiante de psicología debe leer Memories, Dreams and Reflections. Porque, bueno, uno, nosotros tenemos muy pocas biografías, y en este caso autobiografías, de psicólogos, de psiquiatras. Y Jung en este libro recoge desde su niñez hasta allá, ¿no? Porque él empezó a escribir esta autobiografía cuando tenía 81 años, un año antes de morir. Recoge lo que fue sus aprendizajes más significativos a través de su vida. Así que es un documento bien valioso para cualquier estudiante de psicología que quiera comprender el desarrollo de un psicólogo y cómo este psicólogo, de su experiencia, de su sueño, de su trabajo con la psique, que desarrolló este sistema llamado el sistema de psicología analítica que hoy en día es un sistema en que practican muchos profesionales, muchos profesionales de ayuda. Muy bien, pues, por último quisiera que nos diera su información de contacto para que cualquier estudiante que esté interesado en hablar más con usted o aprender más, pues, pueda contactarlo. Sí. A mí me pueden conseguir a mi dirección, me pueden conseguir en mi dirección de correo electrónico que es mario.nunes, en n-u-n-e-z, arroba-upr.edu. Así que, ¿no? Estamos a la orden. Quiere estudiante que quiera saber más sobre estas áreas de interés, sobre los cursos que ofrezco. Y siempre tenemos puertas abiertas en mi oficina. En estos momentos estoy utilizando CELIS 304 como oficina temporera. Así que de allí también me pueden conseguir. Muchas gracias, profesor. A la orden. Siempre. Gracias.